Nosotros vivimos en el barrio intercultural, esto es una experiencia en San Martín de los Andes, una experiencia en territorio comunitario mapuche de la comunidad curruinca. Es un proyecto que venimos laburando desde hace más de 15 años en conjunto, en donde tierras que son a la par de otras tantas, no reivindicadas como territorio mapuche desde hace años, por parte de la comunidad mapuche curruinca y de otras comunidades, estas tierras estaban en manos del ejército argentino, dentro de parques nacionales, y lo que logramos por una ley nacional, por un acuerdo y un consenso a nivel local, la restitución de un lote de 400 hectáreas a la comunidad mapuche curruinca, y el establecimiento en parte de estas tierras del barrio intercultural, en donde habitamos en conjunto vecinos sin techo como organización y pobladores de la comunidad curruinca. Estamos hablando de cuántas familias conviviendo en ese sector. Y estamos ahora, el proyecto es un proyecto dinámico que va creciendo, estamos en la actualidad viviendo 80 familias, más de 80 familias, desde el año 2016 que empezamos a habitarlo. Y el proyecto es para 250 familias. Es decir, que es un proyecto bastante ambicioso. ¿Cuáles son los puntos más complejos de este proyecto? El más complejo es la construcción cotidiana de hacerlo real, de volverlo real. Es un proyecto intercultural donde estamos a un conflicto territorial, transformándolo en una solución territorial para la comunidad y habitacional para todos. y proyectando el vivir, el transformar nuestra vida, vivir como soñamos vivir, en términos de compartir el territorio, cohabitando en paz, aprendiendo, reaprendiendo como sociedad a trabajar sobre nuestros propios conflictos y buscando, a partir de lo que es la reivindicación del derecho ancestral del pueblo mapuche del territorio y del hacer valer todos los derechos consagrados por constitución del derecho indígena y también del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, del derecho a la educación. Dentro del barrio están contempladas todas estas facetas de trabajo, vivienda, educación, salud, producción de alimentos. Entonces, dentro, lo más ambicioso es poder hacerlo en conjunto, ¿no? En donde cualquier familia que quiera elegir el proyecto pueda sumarse, donde, si se quiere, el desafío más grande es no resignar y no claudicar y seguir aprendiendo, ¿no? En donde somos parte del territorio, somos parte del proyecto y es cuestión de meterles un proyecto participativo donde se construye con la participación de cada familia. Bueno, hoy van a presentar un documental, ¿de qué se trata? Y el documental este lo hizo Ulises de la Orden, que es un realizador que viene trabajando con otros temas. Tierra Adentro es una película que se hizo en el 2011. Y lo que muestra es, fue filmada en el 2016, durante ese año, y lo que muestra es la realidad del barrio en aquel momento. Y es como el relato muestra en sí el proceso, a través de las experiencias individuales y colectivas, muestra lo que es el proceso del barrio. Así que, eso es lo que vamos a ver, un proceso social en marcha. Un proceso de construcción, además, que no es poca cosa. Sí, es que parte de la realidad del desembarco en el territorio, del habitar, pasa por el hecho de la construcción de las viviendas. Pero después, por todos los conflictos sociales que te puedas imaginar, porque están todas las facetas de la vida contempladas en esto. Es hacernos cargo de nuestras miserias y poner en juego con la mayor humanidad las virtudes que tengamos para aportar lo mejor de cada uno.